Sí, vamos a hacer mañana un taller de cerámica. Está compuesto por tres ceramistas, está compuesto por Cristian, Mariana y Romy Cricka, que en este momento no está, pero bueno, son tres ceramistas, la verdad, de mucho nivel. Y bueno, ya se hizo la convocatoria y la verdad que ya tenemos nada de cupo, pero bueno, sí queríamos contarlo por si alguien se quiere acercar, igualmente a ver. Y bueno, van a hacer cuatro encuentros, uno por mes, bueno, de una jornada intensiva, de las 8 de la mañana a las 18. Así que sí, ellos les van a contar un poco de lo que van a ir haciendo cada uno y de cómo se va a disponer estos talleres. Yo voy a estar enseñando a preparar pastas cerámicas de diferentes clases, cómo se compone una pasta cerámica, bueno, todo lo referido al arte de la preparación de las pastas. Un poco también de filosofía cerámica, la importancia de la cerámica, de la cual normalmente no se tiene mucha conciencia, que la tenemos muy integrada a la vida. Pero bueno, un poco de eso, filosofía. Claro que sí. Digo, aprender sobre esto también puede tener en un futuro una salida laboral, digo. Claro, por supuesto, sí, sí. La cerámica es un trabajo a nivel humano muy integrador, ¿no? Porque es el manejo de los cuatro elementos de la naturaleza. Así que tiene... ¿Nosurrame los cuatro elementos de la naturaleza? Tierra, agua, fuego y aire. Muy interesante. Bueno, lo saludamos a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. Bueno, contanos sobre tu participación, porque sé que va a haber más profes, ¿no? Sí, va a haber más profes. Va a estar Romy, que bueno, un poquito vamos a decir lo que va a hacer él también, que no está acá. Va a ser un curso de torno alfarero, de técnica y postura en el torno alfarero. Y bueno, la gente que va a venir, mucha gente viene con experiencia, otras arrancan de cero, pero bueno, nosotros vamos a encontrar el punto en común de partida para que todos tengan un lugarcito ahí para aprender. Y lo que yo voy a hacer ahí va a ser una muestra nada más en este ciclo, digamos, en esta jornada. Me toca hacer una exhibición de piezas grandes, ¿no? De gran formato en el torno alfarero. O sea, son piezas que se denominan encastre porque se hacen en varias partes, entonces se hacen en tres o cuatro partes. Yo voy a hacer, vamos a tratar de hacer en dos y en tres, ¿sí? Para que la gente vea de qué se trata esa técnica, digamos, ¿no? Pero bueno, y aparte de eso quería contar también que esto es un proyecto que nace a partir también de que nosotros estábamos acá trabajando individualmente y no nos conocíamos. En realidad, yo sabía de Mariana que estaba en Bragado, sabía de Romina, pero bueno, surgió a partir de conocernos y de hacer algo en común para toda la sociedad de Bragado, ¿no? Y obviamente para todas las ciudades vecinas también. Están viniendo ahora de Buenos Aires, están viniendo de la Escuela de Cerámica de Pergamino, están viniendo de la Escuela Municipal de Avelaneda, que es una escuela modelo, digamos, en este oficio. Y bueno, así nace este proyecto, se llama Ecos del Barro, ¿no? Ecos del Barro. Es una actividad milenaria, ¿no? Es la primera. La técnica, ¿eh? Es una de las primeras actividades que el hombre hace con las manos, ¿no? Es la de modelar el barro, ¿no? Y también nosotros traemos este proyecto como para también crear un poquito de... Tenemos una escuela municipal, es fabulosa, pero lo que nosotros queremos es crear un poquito de infraestructura para la cerámica, ¿no? Porque también en otros talleres que van a venir vamos a confeccionar, vamos a construir un horno cerámico para que la gente que tome talleres ahí en la escuela lo pueda usar y pueda conocer que hay otras formas también de practicar la cerámica, ¿no? No solamente de la manera que por ahí se ve ahora en los talleres, que por ahí están tan de moda y esas cosas, ¿no? Un poquito más ancestral, si podemos decirlo de algún modo, o más artesanal. Le voy a preguntar a la dama, digo, ¿tiene mucho hasta terapéutico también esta tarea? Claro, justamente. Porque como te decía, esos elementos de la naturaleza se pueden simbolizar también con las partes de la mente, ¿no? Los sentimientos, el cuerpo, el pensamiento, ¿no? Y el fuego sería como la transmutación, la unión de la energía de esos elementos. Qué bueno. A nivel expresivo, justamente, es lo que hace que esa integración hace a la salud humana, ¿no? Claro que sí. Bueno, felicitarlos y suerte. Suerte ya tienen muchos inscriptos, así que... ¿No más, Fernanda? Sí, sí, sí. La verdad que sí. La gente, cada vez que se hacen propuestas, y sobre todo de este tenor, bueno, la gente está muy interesada en hacerlo y, como yo digo, la escuela está tomando una parte, ¿no? Que es la cerámica, que hoy, como decía Cristian, está muy de moda, pero la verdad que, bueno, le estamos dando media vuelta para que sea más profesional, para que puedan aprender a hacer un horno y que lo puedan hacer en su casa, que no dependan solo... Muchas veces, como ceramista, el gran problema es el horno. Entonces, bueno, con este tipo de hornos lo pueden llegar a hacer en sus casas y, bueno, y poder hornear ahí. Entonces, nos parecía que para la parte de producción o para esta parte, ¿no?, de trabajo, de que mucha gente que lo quiera hacer, es muy viable hacer el proyecto de emprendedor también, ¿no? Sí, seguramente. Entonces, los días y la frecuencia. Y nosotros vamos a estar, bueno, mañana de 9 de la mañana a 18 horas más o menos, ahí ya estaría culminando esta jornada. Y la próxima va a ser el 28 y 29 de septiembre. Ahí está la construcción del horno. También va a haber actividades. Mariana va a enseñarnos a preparar parte de los materiales que componen un horno para no tener que comprarlos, digamos, en los comercios, poder aprender a fabricarlos. Y van a venir de la plata unos chicos que se dedican a hacer una técnica también milenaria de decoración que se llama RACU oriental, no es una técnica oriental. Y bueno, y creo que algo más me estoy olvidando, pero también va a haber alfarería en torno, también va a haber otras actividades. 28 y 29 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.